¿Dónde vamos, bicho? Pues fíjese que hoy nos invitaron a que fueramos a comer, va, y como nosotros. No prestamos ganas para eso. Como nosotros no prestamos ganas para eso, entonces vamos por ahí a visitar a unos amigos que nos han invitado a Puesinos, a un chojincito. Y vamos a jugar un rato ahí con ellos. ¿A pasar el tiempo? Pues sí, nos vamos a divertir un rato en familia. ¿Y usted para dónde va, doña Cine? ¡Sin dientes le pusieron de puedo, ah! ¡Sin dientes! ¡Ey, mire, mire! Y la lola, muchacha. Es que lo que pasa es que como se andaba por cara sucia y como nunca viene, tampoco la vamos a estar esperando, va. O sea, ella es la encargada del canal, pero si ella no estaba y teníamos el compromiso para las 10. ¡Ni modo! No se puede esperar, va. Mira qué hora son ya, las 9.36. Entonces tendremos que estar ya a las 10 ahí. ¿Y en lo que vamos? Y si esperamos que ella venga, pues no. Así es que mire, que remate. Vámonos, mejor. La chicha seca por ahí viene, está comprando. ¿Y qué tan lejos vamos, pues? Sí. Por el río. Del río para allá,cito. Ah. O sea, no es mucho, pero sí, un poco. Mmm, ya. La chicha seca se viene por ahí, ahí está comprando. ¿Se quedó la teta? Tiene el balde, el cuerpecito que tiene, por mucho trabajo. Ay, ¿quién dice que la teta come? No, va que la teta ya engordó más, va. Sí. Ah, como estaba antes. Está más llenita. Está engordó. Está engordó más. Sí. Porque estamos llenitos de pedazos. Pero ¿por qué? Es que esta cuarentena nos está haciendo así, bien mucho. Sí, yo creo. Nos está engordando porque este... Aroncito, y tu madre, la torsí. ¿Qué vale, la torsí? ¿Qué vale? ¿Me quieres reír un rato? ¿Me quieres reír? ¿Qué? ¿Qué? Ya, a ver, se va a reír la torsí. Me quieres reír un rato. ¿Ves para dónde estaba? Mírate. No, prenda mi desayuno. ¿Ves para dónde estaba? ¿Pues comprando? Comprando de jugo. ¿De desayuno estaba comprando? ¿Ves para dónde? ¡Pues la clave! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ah, no, no! ¡No, no, no! ¡Adiós, Candida, quiero morrer! ¡Maravilloso! ¡Anda, mira! ¡Adiós, Candida! ¡Adiós, Candida! ¿Por dónde vamos a ir? ¿No, que por el río? ¿Le dijimos a ir? ¡Ah, está la isa! ¡Ah, está la isa! ¡Ah, aquí bajámoslo por el río! ¡Aquí no podemos ir a la bajadita! ¿Pues aquí está la isa? ¡Ah, aquí hay una bajadita! ¡Oh! ¡Vá a callar! ¡Háganle, háganle, háganle! ¡Hanle, háganle! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Ya nos metimos! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Ah, está la isa! ¡Ay, que dile a mostraros! ¡Ah, no! 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 ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí es! ¡Aquí es, entes! aquí está la isa vamos a ver a la isa a ver qué está haciendo creo que se mueve la cámara mucha porque está feo aquí es obvio que se va a mover porque hay muchas piedras a ver no nos damos un somatón y para dónde vamos mucha al río aquí no así porque está algo liso y está fe y a ver a quién vamos hay una muchacha está con la soledad no no isa no 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 es otra cosa es otra cosa isa no isa no nada malo no nada malo no isa pero ahorita le va a llegar está para decir tapas de cindy tapas de cindy si va a la primera ¡Suscríbete! 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 la gente que está lista ajá que no lo den, a ver pero ha dicho que se encerraron dejamos de comer ah de veras pa entonces ahí me alcanza ajá ustedes me están mandando adelante porque hay chucho para que le salga y me muerda no hombre, vámonos todos, vámonos vámonos Lola mamayita linda, llame mi cartera vos animada, así es que diablos hasta aquí me llega Lola a su maco que darme esa animada, mirada esa mamayita 5 rodajas de limones me eché mamayita linda a la niña Irma le ha pegado ya es que la figura ah Camine Lola la niña la maradita linda pero para donde va? lo que yo no conozco yo no tenía ni para hartar la tortilla los animales son mis dientes, ya no me sirven los animales y mira que ya has platicado, a ver que ya has platicado, a ver que ya has platicado, a ver que ya has platicado está lista para ver el líneo de 10 el líneo de 10 el líneo de 10 si hay calor vos animales tiene calor está caliente vos animales está caliente vos animales mira vos fíjate que allá que iba yo miraba en el autobús cuénteme aquí me caigo, fíjate, buscí el motor esta del bus me dice, esperate mamacita, yo te agarro y no se me quiera mi teléfono celular, pues vos animales, mirale y estos son los nuevos si hombre este es mejor el iphone 13, vos animales bueno a mi me lo regalo mi novio, porque tengo así y luego ahora como va a ser, va a comprar otra pues animales que le vamos a hacer en el río porque pues si va a mirar, este mi bebé ya empieza a querer nacer pues animales y por cuanto va a nacer me han dicho que dentro de nueve meses vos pero ya tiene grande la panza ya tiene grande la barriga ya tiene grande la panza y todavía el año es que apenas empiezo a nacer a nacer a nacer a crecer a crecer, pues animales no se cansó bien animales, si esto está tremendo ese calor animales me imagino que no se está acostumbrando a andar por estos no, es que la ciudad es otra cosa vos animales, no hombre con razón se le cayó el teléfono si yo en la ciudad animales es bien distinto todo pero paisaje fresco puro humo no más animales no más animales no más ni más ni más esperando unos amigos que yo tengo unos animales va pues díganle saludos a los escritores y seguimos en otro video para todos nuestros amigos ahí pues y pues vamos a ver